Bueno, cambiamos de tema, lo anticipábamos recién y esto que ha entrado como en debate. ¿Por qué? Porque todos nos estamos preguntando qué razón tienen de ser las PASO. ¿Vale la pena gastar tanta plata, 4.300 millones de pesos durante el mes de agosto? ¿Y para qué? Si no hay interna. Y sobre todo eso, cuando no hay una interna electoral, donde varios candidatos quizás de un mismo frente tienen que definir cuál de todos va a ser el que vaya a representarlos. Bueno, en este caso es lo que está hablando también el gobernador y se expresó a través de su Twitter. Hace tiempo que se viene hablando a nivel nacional, pero nadie se animaba a declararlo en forma rotunda. Y este es el tuit que publicó a media mañana el gobernador de esta provincia, el gobernador Alfredo Cornejo. Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado. ¿Quién lo dice? El gobernador de esta provincia y también presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Exacto. Por eso decíamos cuando arrancamos nuestra edición que es una encuesta demasiado cara porque lo único que va a hacer y la única función que van a cumplir estos PASO a nivel nacional es solamente un sondeo de ver qué es lo que quiere y qué opina la gente con respecto a los candidatos presentados. Pero no hay internas en los frentes para que tenga razón de ser estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Mira, y te agrego un dato. ¿Quién se suma a todo esto? El tercer precandidato diputado por la Nación en esta lista. Primero va a ir Cornejo, actual gobernador. Tercero va a ir Omar De Marchi, actual intendente de Luján. Dice De Marchi, en un tuit también, comparto visión de arroba difusión Cornejo sobre suspender las PASO en aquellas jurisdicciones donde se han presentado listas únicas. Exacto. El ahorro se genera tomando decisiones y volcar esos recursos en educación, salud y seguridad. Queda pendiente la incorporación de boleta única. Eso fue lo que expresó también en su red social de Twitter el intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, compartiendo la visión del gobernador Alfredo Cornejo. Y para ampliar este tema, nuestro móvil en vivo con nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, te saludamos aquí en el mediodía. Hola, Marce. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y si es la pregunta, ¿cuánto se gasta, en qué se gasta ese dinero si no se gastara en esas elecciones PASO, en qué se podría gastar? Por ejemplo, recordemos que en Mendoza, en las últimas PASO, del 9 de junio, se gastaron 100 millones exactamente, entre logística, impresiones de boletas, seguridad y demás. Pero recordemos también que hay una ley que fue aprobada en el año 2009. Por eso, vamos a ver cuál es la vigencia de esta ley, si se pueden o no suspender las elecciones en alguna provincia, en varias provincias. Por eso estamos con Santiago Gascón, que es miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marcela. ¿Cómo están? Bueno, ante todo, buenas tardes. Entonces, mi primera impresión es que, obviamente, uno no puede sino coincidir con el gobernador en que es sensato disminuir el gasto público, que quizá uno se pueda considerar innecesario. Pero, en este caso, la cuestión no va por la sensatez del gasto, sino que estamos frente a un instrumento legal. O sea, tenemos una ley vigente que establece el régimen de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y, por ende, necesitamos otro mecanismo similar, o sea, una derogación legislativa o una modificación legislativa, para modificar este régimen, más allá que puntualmente en esta elección pueda aparecer el gasto como superfluo o desmedido. Recordemos que, además, es un régimen legal, como bien decía Marcela, que ya tiene 10 años de vigencia y que quizá sea esta la primera ocasión en que nos encontramos con una elección donde no hay que elegir, como se está viendo en los medios. Hace 10 años que esta ley está en vigencia, esta ley es del año 2009 y estamos quizá ahora frente al primer momento donde nos enfrentamos a esta, quizá, entre comillas, innecesariedad del sistema. Pero, si me permitís, hay una cuestión que también hay que tener en cuenta con respecto a estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta ley tiene fundamentalmente dos, o esta reforma legislativa de la ley de partidos políticos, tiene fundamentalmente dos fases o dos facetas importantes. La primera es, como el mismo título de la ley lo dice, la democratización de los partidos políticos, o sea, la elección en instancia primaria de las candidaturas a cubrirse para las elecciones generales. Eso por un lado. Pero hay otra cuestión que es muy importante, que es que los partidos políticos deben acceder a un mínimo de votos del 1,5% de los votos, ya sea del país para las cargos nacionales o del distrito para el cargo que sea distrital. Entonces, uno no podría derogar, modificar una ley ahora por otra vía que no sea la misma, o sea, legislativa, ya sea por una derogación o por una modificación, porque además de que no es la vía, estaría quizá violentando derechos adquiridos de los partidos políticos que ya están inscriptos, digamos, en este régimen actual para estas convocatorias de agosto. Claro, porque hay nueve fórmulas, por ejemplo, a presidente y vice, y hay tres o cuatro, las más grandes, digamos, pero las otras también tienen que lograr el 1,5%, entonces ahí se vulnerarían los derechos para esas, por ejemplo, para ver si logran o no. Claro, más allá, que entiendo que la respuesta es o debe ser legislativa, y creo que lo que estamos en presencia ahora no es que los tiempos quizá legislativos no den para una reforma electoral, quizá den los tiempos legislativos, lo que yo creo que nos van a dar para una decisión razonada, para un debate profundo del tema que es súper interesante y sumamente importante como país. Pero claro, ante los ocho o nueve frentes que se han presentado ya para estas elecciones, quizá hay cuatro o cinco frentes que todos conocemos, que obviamente van a superar ese caudal de votos, pero otros frentes es probable que no lo superen, y esta elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, es la herramienta legal que tiene el sistema para que ellos se puedan presentar. Entonces ahora, quizá, a esos partidos modificarles la regla del juego durante el proceso electoral, creo que afecta derechos adquiridos de estas frentes. Y si no, o sea, la única posibilidad es que haya un acuerdo político con aprobación del Congreso en una cuestión muy express, nada más sería. Claro, el acuerdo político obviamente va a ser necesario porque la Constitución Nacional, en su artículo 77, impone una mayoría grabada para reformas o modificaciones que tengan que ver con el régimen de los partidos políticos o cuestiones electorales, o sea que además hace falta un fuerte consenso. Yo creo que consenso, uno puede buscarlo o no, y puede ser un poco más difícil o más fácil de conseguir, lo que entiendo que va a ser muy poco tiempo para meditar una decisión profunda, porque es un tema sumamente interesante. ¿Con un decreto presidencial no alcanza? No, porque la materia está legislada, o sea, ya se trata de una materia ya legislada, y además el presidente tiene la provisión expresa en la Constitución de dictar decreto en urgencia en materia electoral. O sea que esa opción está descartada. La opción es una reforma legislativa o una derogación de la ley. Pero bueno, quizá lo que estemos intentando buscar ahora, lo que debería buscarse, es quizá una modificación del régimen de las PASO, porque, como dije al comienzo, se trata de un régimen que viene del año 2009, que recién ahora estamos discutiendo este tema. Podríamos ver si quizá en las ediciones anteriores de las primarias no pasó esto, y quizá la primaria abierta simultánea obligatoria efectivamente sirvió, o haya servido durante todo este tiempo para, digamos, movilizar la vida interna de los partidos, para democratizar la vida interna de los partidos. No nos olvidemos que después, con la reforma constitucional de 1994, los partidos políticos son considerados por la Constitución como instituciones fundamentales del sistema democrático. Entonces, si este instrumento de las PASO viene a democratizar aún más la vida interna, pues bienvenido sea. Quizá haya que modificar esto, y yo coincido con el gobernador Correjo, en que es sensato no gastar en lo que uno puede no gastar, pero no es sensato modificar un régimen legal por una vía que no sea la legislativa. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Bien, es toda la información que tenemos, y bueno, sumamos una opinión, una postura más, lo que tiene que ver con lo legal fundamentalmente a esta polémica, que no solamente es acá en Mendoza, sino también que ha sumado a varios funcionarios y políticos a nivel nacional, que se han sumado a esto de tratar de eliminarles los PASO, por lo menos en esta instancia. Cuando no hay competencia interna, justamente, para no proceder a un gasto innecesario. Es mucha plata, es mucha plata lo que se va a gastar, y ya está el primer mensaje del gobernador de esta provincia, presidente del radicalismo a nivel nacional. Ahora a ver cómo repercuten el resto de los gobernadores en el presidente y en los mismos legisladores quienes tienen ahora su poder para debatir este tema. Gracias, Marcela. Hasta luego.